Doña Dominga como proyecto minero ha sido objeto de un cuestionamiento hacia el presidente Piñera que a nuestro juicio amerita una comisión investigadora. Por eso, por el conflicto de interés, es que los dos diputados del Partido Socialista con el respaldo de su comité hemos resuelto pedir una comisión investigadora sobre esta materia ahora, ya y con plazos determinados.